¿Cuál es el baluarte que se cuenta en ese espacio? Como dato histórico, cuentan con unos elementos, las hornacinas, un elemento único en su especie, catalogado por el INBA, un elemento que, por sus características, es único en el mundo, el cual, si lo conservamos y lo cuidamos con sus características, como fue creado, va a ser un ícono, como ver el perspectivo, tangible de la identidad propia de Zaguayo. Zaguayo tiene muchos sitios históricos, muchos elementos arquitectónicos los cuales hay que restaurar, y es interesante la traza urbana como arranca desde las escalinatas, según el lado donde se pretende arrancar, pero como inicio de lo que es un paseo arquitectónico, las escalinatas van a presentarse como un elemento representativo de muchas manifestaciones culturales que se pueden dar ahí. Pueden ser desde religiosas, tienen ustedes una muy vasta variedad en cuanto a danzas, en cuanto a exhibiciones, y por eso es que la primera etapa de las escalinatas, lo que primero nos llama la atención es el estado de conservación. La cantidad de daños que ha tenido con el tiempo, creo que es tangible para toda la sociedad.